Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Sí, efectivamente, después de dos semanas que tuvimos un parate, vamos a reiniciar nuevamente el gas solidario, a pedido, la verdad, que de todos los vecinos y de mucha barriada, inclusive tuve muchas llamadas de los medios, qué había pasado con el gas. La verdad que no era un problema nuestro, del Partido Justicialista o de este concejal puntualmente, sino que había un inconveniente entre las empresas distribuidoras, y eso hizo que tuvimos que parar dos semanas. Pero, por suerte, hemos podido acordar y este viernes, a partir de 16.30, vamos a estar en el barrio San Cayetano. Así que, a partir de 16.30, para toda esa barriada, y por ahora lo mantenemos el precio a 120, la verdad que es muy accesible para toda esa comunidad de un barrio muy humilde, que ojalá que podamos continuar asistiendo con este programa, que hace más de dos años y medio estamos recorriendo todos los barrios. Godoy, la gente, si bien usted ha señalado que el precio se mantiene, la gente está muy preocupada, porque dice, ¿qué va a pasar también con el precio del gas después de estas elecciones? ¿Va a aumentar usted? ¿Qué avizora, ya teniendo en cuenta que hace mucho tiempo viene trabajando en el... Bueno, la verdad que siempre, con estas políticas económicas, lo que se avizora en todo momento es un aumento que nosotros esperamos que no se concrete. Así que, la verdad que es muy complicado para los barrios humildes. Muchos de nuestros vecinos de los distintos barrios tienen la cocina parada varios días a la semana, ahorrando o porque no tienen gas, y la oportunidad de poder conseguir solidariamente un gas a 120 pesos cuando en el mercado de los barrios están más de 200, la verdad que es una ayuda muy importante para ello. Y lo que he visto también por ahí en las redes sociales, que nos han invitado en otras localidades, así que bienvenido sea, no es cierto que en varios pueblos del Chaco pueda darse esta oportunidad de conseguir un gas solidario a un precio razonable para el bolsillo del trabajador.